El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio al reto de la independencia. No existen ya para nosotros ni el rey, ni los tribus. Miguel Hidalgo tocó la campana de su parroquia y se dirigió a la multitud. ¡Viva América! Una historia con mucho futuro. Televisa.